muy bien mis niños continuamos con la siguiente actividad y por favor quiero que saquen su libro de guías de poderes y nos ubicamos en la página 149 ayer estuvimos viendo este tema en la pizarra y escuchen lo que dice a continuación los niños se dirigen a los a los lavamanos antes de salir del acuario algunas personas se están lavando las manos y los niños quieren saber cuántos lavados quedan libres si dice la palabra quedan significa que está hablando de resta entonces vamos a leer lo que dice cuántos quedan carlitos y lucas lavan sus manos antes de salir del acuario están listos para contarle sobre esta aventura a la familia escucha lo que dice carlitos hay 15 lavados y cuentos hay 15 lavados y cuentos 5 disponibles cuántos están ocupados ayer hablamos en la pizarra de la sustracción de números de dos cifras para sustraer números de dos cifras primero se restan las unidades y luego se restan las decenas es por eso que los invito en este momento a que nos vayamos a la página 150 donde vamos a aprender el poder número el poder número 20 y miren lo que le dice en este momento mi niño dice nunca representa la situación anterior de la siguiente manera hay tres formas como lo representa lucas nosotros lo aprendimos de esta forma el día de ayer pero mire aquí está una decena completa y cinco que están tachadas verdad significa que aquí está representado el número 15 pero si estas están tachadas significa que solamente quedaron 10 ahora aquí tengo las de las unidades con 5 y las decenas con con 1 significa que éstas están tachadas por lo tanto el número que se va a formar es el que está aquí el número 10 por qué razón porque a 15 que es lo que tenemos aquí le quitamos 5 que es lo que tenemos aquí tachadas y aquí también quedó el número 10 el cual 0 para unidades y una para decenas lucas sabe que hay 10 lavados ocupados por eso que 15 menos 5 es igual a 10 ahora dice representa con el material las los las sustracciones luego escríbelas de manera vertical y completa y completa aquí las tengo de forma horizontal y significa que la voy a pasar a forma vertical 47 7 para acá y 4 para las decenas 7 unidades y 4 decenas menos 23 3 unidades y 2 decenas y se dice aquí están mire 1 2 3 4 decenas completas están tachadas 2 y aquí tengo 7 decenas completas y están tachadas 3 significa que nosotros no vamos a contar estas son las que no están tachadas 1 2 3 4 7 menos 3 es igual a 4 y 4 menos 2 cuántas no están tachadas en 2 significa que la resta nos quitan verdad ahora hagamos el mismo ejercicio 38 8 para las unidades y 3 de esta misma forma vamos a trabajar acá menos 7 muy bien entonces vamos a tachar cuántos a 8 le quitamos 7 tachamos 1 2 3 4 5 6 7 cuántas unidades nos quedaron sólo nos quedó una que pasa con las decenas como no hay con quien simple sencillamente las bajamos y se formó el número 31 y no tachamos nada porque no tiene con quien restar el siguiente las tenemos con gol con pelotitas rojas y ya están tachadas verdad entonces escribimos el número 9 para las unidades y 2 para las decenas el siguiente menos 6 para las unidades y 1 muy bien ahora lo vamos a realizar el ejercicio si están a 9 le quito 6 están tachadas 6 cuántas están tachadas 1 2 3 entonces 9 menos 6 es igual a 3 eso son unidades y aquí está tachada una de las decenas a 2 le quito 1 es igual a 1 mire realizando el mismo ejemplo que está aquí el primero ahora vamos a ubicar la siguiente 36 6 para acá y 3 hace acá menos 30 0 aquí y 3 acá muy bien a 6 le quito 0 mire que ninguna está tachada porque todo número sumado o restado con 0 es igual al mismo número 6 muy bien pero aquí se están tachadas las 3 a 3 le quito 3 cuánto quedaron 0 muy bien porque 0 porque no quedó ninguna ahora mis niños vamos a irnos a la página 151 que habla siempre de lo mismo y dice mire lo que está sucediendo al salir del acuario los visitantes reciben un obsequio como recuerdo de la visita y de de los 58 obsequios ya repartí 33 estos son datos que importantes verdad entonces dice lucas cuánto quedan en la caja entonces vamos a explicar lo que sucedió aquí poder 21 para saber cuántos obsequios quedan en la caja carlitos y lucas sustraen los valores correspondientes sustraen que van a restar que van a restar 58 menos 33 ahora dice lucas representó las cantidades aquí hay 10 más 10 más 10 hay 30 más 10 40 más 10 50 entonces aquí hay 50 decenas y aquí cuántas unidades hay 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 unidades entonces 50 más 8 es igual a 50 y 8 mire como dice lucas resta las unidades con las unidades y resta las decenas con las decenas que lo que sucedió aquí a 8 le quito 3 queda 5 a 5 le quito perdón a 5 le quito 3 quedaron 2 muy bien entonces esto es es igual a decir que quedó el número representado 25 pero qué pasa con 25 hicieron una descomposición o sea tener 25 es igual a decir 20 más 5 igual a 25 eso fue lo que hicieron cálculo mental mire aquí como ya lo hicieron en el ejercicio dice carlitos y carlitos ubicó las cantidades en una tabla de valor posicional y dijo así 8 menos 3 igual a 5 en las unidades y 5 menos 3 igual a 2 se dio el número 25 en la caja quedan 25 obsequios si yo lo descomposición más 5 cálculo mental igual a 25 mis niños muy bien esto es para que sepa por qué se dio la descomposición ahora nos vamos a la siguiente página que es la página 152 y la trabajaremos de esta forma muy bien ya vamos a comprendiendo mejor y dice representa cada sustracción con los bloques que con los bloques de 10 luego tacha con una equis las imágenes que significa que vamos a representar la verdad mis niños vamos a decir 45 menos 13 vamos a decir 45 menos 13 es igual a 5 menos 3 igual a 2 a 4 menos 1 igual a 3 significa que de aquí vamos a tachar 3 que quedaron 2 y de estas 4 vamos a tachar una que quedaron 3 aquí está el número de representado 32 lo mismo vamos a hacer aquí 59 menos 26 que es igual a decir 9 menos 6 mire aquí están 1 2 3 4 5 6 7 8 9 te tacho 1 2 3 4 5 6 cuántas nos quedaron sin tachar 3 entonces este es el resultado y a 5 le voy a restar 2 y a 5 le voy a restar 2 1 que son decenas 2 cuántas nos detacharon 3 se formó el número 33 tenemos que colocarlo aquí perdón que lo había omitido ahí es trabajar de esa forma ordenada mire que aquí hay un cálculo mental practique el cálculo mental tener 50 unidades perdón 50 unidades perdón 50 decenas y 8 unidades 8 son acá cálculo mental 50 más 8 es 58 58 menos 50 cálculo mental es igual a 8 70 y tener 6 es igual a tener 76 76 menos 70 es igual a 6 mire mi niño eso se le llama cálculo mental ahora vamos a colocar el cálculo mental ahora vamos a colocar los resultados que tenemos acá mis niños 9 unidades y 3 27 7 unidades y 2 vamos a colocar el otro 98 8 unidades y 9 el siguiente número 7 unidades y 6 vámonos al siguiente 59 9 y 5 y 5 y 5 y 3 da como resultado a decir a 9 le quito 7 vamos a ver muy bien es 1 es perdón es 2 a 9 le quito 7 es igual a 2 a 3 le quito 2 igual a 1 se formó el número 12 ahora vamos aquí a 8 le quito 7 es igual a 1 a 9 le quito 6 es igual a 3 se forma el número 31 a 9 le quito 5 igual a 4 y a 5 le quito 3 igual a 2 hemos formado el número 24 y 25 perdón el número 24 el número 31 y el número 12 ahora nos vamos a la página 153 que habla de lo mismo que estamos trabajando y dice mamá el primer ejercicio y el segundo ejercicio a y b mamá saca el segundo ejercicio mamá saca el bolso de un paquete con 35 dulces Lucas y Carlitos se comen 12 cuantos dulces quedaron si dice la palabra quedaron es que es una resta y aquí están los datos 35 menos 12 a 5 le quito 2 igual a 3 a 3 le quito 1 igual a 2 cuantos dulces quedaron quedaron 23 dulces ahora voy al siguiente ejercicio en el estacionamiento hay 78 lugares 56 están ocupados cuantos quedan libres estos son datos y la pregunta la palabra quedan significa que resta y los ubicamos los datos 8 y 7 78 6 y 5 el número 56 vamos a restar 8 le quito 6 igual a 2 a 7 le quito 5 igual a 2 se quedaron cuantos libres 22 muy bien hagamos el último ejercicio de esta página que dice Carlitos y Lucas recolectaron 68 láminas y láminas con animales acuático si 43 son de Lucas cuantas son de Carlitos entonces aquí hay una resta vamos a restar 68 8 y 6 68 menos 43 3 y 4 muy bien y dice a 8 le quito 5 a 6 le quito 4 2 cuantas quedaron 25 láminas son de Carlitos y es por eso mi niño que aquí hemos realizado problemas de la resta donde aprendemos cuáles son datos y cuál es la palabra clave para saber si vamos a restar vamos a leer esto que va a ser el tema de la próxima semana en esta caja quedan 12 obsequios cuantos obsequios repartió mire lo que dice los niños siguen contando los obsequios que quedan en la caja a medida que se entregan a la salida del acuario para responder la pregunta de Lucas necesitamos saber cómo se relaciona la adición y la sustracción tema que lo vamos a ver la próxima semana así es que gracias mi niño terminando de completar las páginas